A veces encontramos aguas que son muy buenas para limpiar nuestro cutie, limpiar nuestro maquillaje, hidratar nuestra piel. Aquí hoy les voy a enseñar tres tipos de aguas que son muy buenas para nuestra cara. Estas las pueden comprar en el mercado y también les voy a decir cómo pueden hacer en la casa el agua de rosas. Así que espero que disfruten el video que les echo con mucho respeto y con mucho amor para ustedes. Adelante. Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y forme parte de esta hermosa familia donde todos los días estamos en contacto. Es un canal variado de todo un poco. Aquí encontrarás todo lo que buscas de cabeza a pie. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza. Donde yo tengo lo mejor para ti y para mí. Belleza casera a bajo costo. Pero mira, un millón por ciento de beneficios garantizados. Desde la primera vez que te lo ponen. Además, tenemos blog de bebida, ejercicios fáciles con buenos resultados, comida saludable, viajes y muchas cosas más. Además, me gusta dar mucha autoestima para fortalecer a la mujer. En sí, somos una familia. Hoy les vengo a traer la presentación del agua micelar. El agua micelar es muy buena para ponerla en nuestro cutis. Después de quitarnos el maquillaje, para refrescar. Es un agua muy buena. Es súper económica. La puedes encontrar tres dólares o algo. Es súper, súper económica. Las venden en muchas tiendas y farmacias y también online. Te voy a dejar en la cajita de información el nombre bien para que la puedas encontrar. También quería decirles que hay otra agua que es muy buena, que es Wish Hazel. Esta, que la pueden encontrar en Walmart y también en muchísimas tiendas. Es muy buena también para refrescar, para ponerla en la mañana, en la noche, después de quitarnos el maquillaje. Pero, como ya ustedes saben, aquí siempre tenemos otra opción. Si no encuentras o no puedes comprar en este momento estas aguas, quiero decirte que el agua de rosa es muy buena también para usarla en nuestro cutis después que nos limpiamos el maquillaje. Quiero decirles que la venden agua de rosa con glicerina. Pero también la puedes hacer en la casa. Y si buscas Rosa Eggie Blocks, cómo hacer agua de rosas, ahí te digo en un pequeño video cómo puedes hacer tu agua de rosas casera y te va a funcionar igual. Le puedes poner una cucharada de glicerina o simplemente dejarla así con el agua y las rosas nada más. Así que te voy a dejar en la cajita de información estos tres nombres de estas tres aguas maravillosas que la puedes usar. Y también te voy a dejar que si puedes buscar Rosa Eggie Blocks, cómo hacer agua de rosa, ahí te digo fácilmente cómo hacerla casera sin gastar dinero. Recuerda que de eso se trata mi canal, de economizar y ahorrar, mira, este dinerito para cuando vengan situaciones difíciles poder dar el frente y no tener ningún problema. Y miren qué bonito está mi moño, si te gusta mi moño y te gusta mi maquillaje verde y quisieras ver cómo lo hago, cómo lo hice, me puedes dejar un mensajito debajo de este video. Y les prometo que les voy a enseñar cómo me hago este moño muy fácilmente y además este maquillaje verde hermoso que me hice hoy que espero que les haya gustado. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz noche, según estés viendo este video. Y recuerda siempre, aquí la Eggie trayéndote lo mejor de mí para que ustedes mujeres alrededor del mundo sigan siendo mujeres lindas, elegantes, hermosas y sobre todo mujeres felices. ¿Qué? ¿Cómo se encuentra la felicidad? La felicidad se encuentra cuando ustedes se encuentran ustedes mismas, cuando se aman, se respetan, se aceptan como soy. Esos son los pasos para ser una mujer feliz, además de siempre tener una sonrisa y no dejar que nada ni nadie te la quite. Recuerda que esa vida que tú tienes te pertenece a ti y solamente tú tienes el derecho de decidir cuando dices sí y cuando dices no. Y cuando vas por un camino, vas a buscar tus metas, tus logros, no te desvíes. Esa es tu meta y tú tienes que seguir hasta alcanzarla. El que le gustes bien y el que no le guste, pues que no te mire. Así simplemente de fácil. Recuerda que cada persona es diferente, aunque todas somos iguales. Algunas veces van a haber personas que le van a gustar como tú eres y otras personas no le van a gustar. Pero ese no es tu problema. Tu problema es ser feliz tú, como quieras y como las cosas que tú quieras hacer. Tú no tienes que hacer las cosas para agradar a nadie. Tú tienes que hacer las cosas para agradarte a ti misma. Tu vida es tuya y tú simplemente vas a vivirla como tú quieres. Y al que no le guste, que no viva tu vida. Que viva su propia vida, que es lo que tienen que hacer. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Besitos. Las amo y los amo a todos. Y nos vemos prontito en el próximo video. Ya tú sabes, con la E y la belleza tropical. Tú, mi amiga, tu familia, que siempre estoy aquí dándole una vueltecita para decirle que ustedes son muy importantes en mi vida. Y tú que me estás viendo, eres la persona más importante de tu vida. Recuerda, dale share algún video mío para que nuestra familia siga creciendo de las manos de Dios. Sonríe, vive la vida y ya sabes, sé una belleza tropical igual que yo. Besitos.